La malnutrición afecta en dos vías a la población de El Salvador. Desde hace una década, ese fenómeno genera una doble carga, ya que uno de cada seis niños presenta desnutrición crónica y seis de cada diez adultos tienen sobrepeso u obesidad. Porque aunque en El Salvador han habido importantes avances, prácticamente en el combate de desnutrición crónica, los niveles de obesidad y sobrepeso han incrementado. También el sobrepeso y obesidad afecta grandemente a la población adulta. Ya se contabilizan más, casi un millón de casos de personas que tienen diabetes tipo 2 y también enfermedades cardiovasculares, hipertensión. Solo en 2017 la malnutrición le costó al país 2.559 millones de dólares, equivalentes al 10.3% del Producto Interno Bruto. Es el costo global en la productividad de la salud y es básicamente gasto del Estado, pero también las familias. Es una evidencia clara y concreta de por qué y cómo se deben hacer políticas y estrategias nuevas para poder abordar este tema de manera conjunta, no solamente el Estado, sino el sector privado y la sociedad en general. El Salvador se coloca en el centro de la lista de los países con mayores índices de desnutrición crónica en la región. El promedio en la región es aproximadamente 15%, tenemos extremos como el caso de Guatemala que llega a 48%, o el caso de Chile y Uruguay que están casi en el 1 o 2%. En el caso de El Salvador estamos a la mitad, estamos hablando de casi 13 puntos. El gasto social de la malnutrición genera 820.5 millones de dólares en costos extras en salud y 8.7 millones de dólares en educación solo en el año 2017. Tatiana Funes, Noticiero Hechos.